¡Skipper vs Jaffer! 3, 2, 1 3, 2, 1 No veo el incremento Cuando voy haciendo freestyle lo reviento al momento Estoy haciendo mucha improvisación Me go tan macabro que por mi boca libero una legión Yo soy el diablo, yo soy el go Por eso cuando yo improviso llego yo Lo siento, pero cuando yo improviso a este mezquino Vine a sentarse a la mesa al escritorio del padrino Y vine ahorita a determinar Para poder incluso mi rap poder liberar Mi rap es la métrica que se exhibe Vine a volar la pata como el pirata del caribe Haciendo rap obviamente Para que todo mi potencial se incremente Lo mío es un campo hostil, no infantil Soy el residente porque gano por mi gente aquí No paro de rapear en el momento Tengo la licencia para conducir conscientemente Pero también la licencia para asesinar Y mi rap y mi flow nunca se vende Porque trasciende más de la cuenta Tengo un acuerdo para convertirme en leyenda Vine a acordar de que ahora hago historia Y no me refiero a Instagram Rapeando voy, rapeando estoy Libero la energía para poder soltarlo yo Por eso lo mío es más fuerte Que se incremente el modo Para el modo de toda mi gente Entramos, entramos, así es como se entra Ya entra el skipper, la palabra date cuenta No me ponen palabras si es lo que se lamentan Me la ponen otra vez, ustedes ya se dieron cuenta Eso es lamento, esto es el incremento De todo el intelecto, maldito muerto Tú no tienes reconocimiento Ni tus padres se saben el día de tu nacimiento Eso es lo que me doté Por eso la victoria yo si me la llevaré La cerveza de México hoy me la beberé Por eso la victoria hoy me la llevaré No entiendes lo que puede ser este wey Soy bien hardcore como asesino, soy el rey Como el mismo Juan Zarate te mataré Eso es a lo que llamo una línea de 16 ¿De qué se trata? Pero por eso yo si te agarro, te algo Soy el socio de Jack Sparrow Por eso en el Caribe siento que me estoy robando algo Soy complejo en mi mente Porque la complejidad siempre se siente Soy el ingeniero, eso se lo saben Pero en este partido soy el mágico González Eso es lo que voy a hablar Yo solo conozco el idioma de la verdad ¿Y quién es el Jafet? ¿Lo conocieron antes? Se los presento Él es mi nuevo estudiante ¡Tiempo! ¡Tiempo! Paso de lanza Porque fumando nos vamos a casa ¿Qué pasa raza? Ya, ya se la saben hermano ¿Qué pasa? Oh, oiganme El Salvador Mejor digan que tranza Se arma el after party con mis homies ¿Se quieren? Yo les paso el whatsapp Asap, asap Como Rocky, como homie Y yo lo vi Por eso yo me la paso Se está tomando a la carcor como la Kobe Oye ¿Qué pasa hermano? Por eso se me hace que este X y suena Saki No te hagas pendejo Que tienes que sacar allá de la buena De la buena ¿Cómo sueno? Sueno tranqui Sueno fácil Me la juego Solo siento que soy aquí Aquí ¿Cómo suena? Espectacular De esta chaca como clavo Este niño se me va a quedar tirándose Me sé que está trabado ¡Trabado! ¡Trabado! Me la he quemado ¿Cómo la juego? Mi hermano El vicio contigo se me está bailando Este vato se la viene cagando Pero se me hace que ya está lanzado A la verga Me puse bien pinche loco Se me hace que ya ando bien volado ¡Ella! ¡Pum! Fumando vamos a casa ¿Cómo lo hizo el mambo? Allá estamos Por eso los hago con cartel de santo ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos mis jueces? ¿Cómo se la está pasando? Miren esa cara de amargura Mejor vamos fumando ¡Pum! ¡Tiempo! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Yo quiero que la gente me ponga al baile en todo su sazón Porque vengo ahorita con esta buena emoción Esto es el arte de la improvisación Y me siento a lo old school Cualtego Calderón Obviamente Tengo demasiada rima Domino el ejercicio como esta disciplina Tengo la imaginación que muchos imaginan Y ahorita al skipper le vamos gasolina Como el daddy Como el yankee Vengo como en el escenario Para poder demostrar que soy como un Atari En serio estoy satisfecho Porque hago a la gente bailar a los youth Como al mismo Fercho Voy Suenando demasiado classic Incluso para poderlo sonar muy fantastic En desvio para ser freestyler Ya ven que ahorita las bailarinas Y sé que me bailen Hoy bailando como yo quiero Un estilo que me sale demasiado placentero Para el mundo entero Para lo que quiero No soy rapero Pues soy reggaetonero Como lo quiero Como lo aspiro y lo espero Por eso cuando lo hago nunca me desespero Por eso demostrando que soy ágil Este es el arte del freestyle Y un arte muy versátil Tiempo Tres Uno Esos minutos son cuatro Todavía ya lo comprendo Cuando estoy haciendo freestyle Es el más pesado Por eso es que siempre yo lo mantengo Este tipo es ingeniero Pues yo con él no tengo problema Lo único que la victoria ahora No se le va a actualizar en el sistema Tengo demasiado rap Y por eso es que sueno demasiado bestial Yo también estudié ingeniería Pero tuve que recapacitar De que hay muchos ingenieros Que por la plata se quieren graduar Pero al ser humano Las máquinas nunca lo van a poder cuidar Más que me da igual Soy la revolución de la humanística Sobre todo porque tengo rap, energía Y demasiada balística En serio Vas a comprender un día, compadre Cuando lo pidas a una máquina Que cuide a tu madre Y no pueda Porque no tengas sentimientos ni emociones Y es ahí donde no encontrarás Otras versiones Así que nada Yo si tengo todo un recital Deje la ingeniería Porque tenía un compromiso con mi pueblo Con trabajo social Cambio Con trabajo social Eso dijo en la instrumental Pero se me hace que voy a matar A este vato sobre este escenario Se me hace que tú no eres adversario Quieres hacer trabajo social Entonces lleva tu freestyle a tu barrio Como se nota Se nota por esto lo mato y se vio Como lo mato ya se conectó El skipper ya se vino y presentó Yo El robot No lo voy a inventar hoy Mi madre hizo su mejor creación Y ese soy yo Así que se parte Hermano, usted me hace que no lo puedes hablar No necesito un robot para ir con mi madre Y poderle enseñar Que ella me crió como debe de ser Y por eso yo la voy a cuidar Porque todo se siente en el amor Y en el amor siempre se va a respetar Así que no te callas ¿Cómo los quieres representar a ellos? Si todo lo que me tiras fue acerca de que yo también Soy ingeniero Respétame como persona porque también soy rapero Porque todos en la casa siempre tenemos la mierda Hasta el cuello ¡Tiempo! Tres Es verdad, yo soy ingeniero carnal Y es por eso que eso me da igual Si es cierto, el sistema me llegó a fallar La copia no salió igual que el original ¿Qué va a hablar este tipo si rapea muy mal? No, no, no es farsante Cambio, cambio, cambio Eso se me hace que es interesante Es cambio, es cambio No hay cambio Porque somos cuatro en el combate Ya ven que es pendejo En serio está mal Tiene un retraso pero ese es mental No tiene ni rap ni mucho menos potencial Vaya sé que ingeniería es ingeniería industrial Cambio Es ingeniería industrial Porque se me hace que eso está igual El formato lo enseñaron mal Pero no se preocupen Pa' eso me trajeron Para poderlo enseñar Para poderle enseñar Que va a hablar en el escenario Si este tipo solamente es un primario Hoy le traje el calvario Si eres tan amor al pueblo ¿Por qué no visitaste ayer mi barrio? ¿Sabes por qué no lo visité? Porque apenas llegué ayer Y llegué sin dormir lo reconoceré Pero igual me presenté porque sé un MC Sos un MC, un maestro de ceremonia Pues con tu mensaje de persona no testimonias Pues entonces yo sí me faco Porque aún cansado doy clases de freestyle tras mi trabajo ¡Tiempo! 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 Ok Tengo muchas cosas que decir Y como antes de ser freestyler soy hip hop Sé muy bien que lo que siembro lo cosecho Y que no me interesa por lo que digas Y al final algunas personas no van a quedar satisfechos Esto no es contigo Pero por el arte de verdad Y por mis hermanos hip hopers siempre voy a meter pecho Así que quiero dejarle claro a las instituciones Que la libertad no es un privilegio La libertad es un derecho La libertad es un derecho En eso tienes razón Porque el freestyle no se basa solamente en tirarnos y en la competición Se trata de hacer freestyle De hacer rap De darle cara al sol Porque siempre tendremos derechos La zurda solo será para meter gol Es más Skipper Sabes que me parece interesante que esta batalla de freestyle no genere mormon y tampoco lío Sino que Tanto como país hemos triunfado dejando episodios violentos Que a pesar de que fueron un desafío Puedo levantarme las mañanas Ver a los obreros en el microbus y la forma en que sonrío Qué agradable, ¿no? Que con el pingüino les dejamos el pecho demasiado frío Tienes razón Por eso me gusta que improvisas bien y con esencia Que eres quien levanta al salvador en cada una de sus competencias Me gusta que el salvador evolucionó Y salió de su adolescencia Y que hoy en día se hable más de Saki que de la delincuencia ¡Mano arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Mano arriba! ¡Tres! Claro que sí, por eso la bandera la levantamos Y Saki sabe muy bien que siempre iba a ser mi hermano Por eso es que tenemos listo el destino Porque somos los que construimos el camino Son los que construyeron el camino Y para llegar a las alturas, para eso tienen al pingüino Porque el hip hop es mi destino Y si no lo sabía, pues aquí se los decimos Aquí se los decimos, mi estilo es espectacular Espacial y especial para especular Luego no voy a parar de rapear Claro que el pingüino quiso alzar vuelo y no sabe volar ¡Ay, eso estuvo chido! ¿Qué pedo mi carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Eres bueno? ¿Estás en el partido? Perdón que te ignore, mi madre me dijo que no hable con desconocidos ¿Que no hables con desconocidos? ¿Qué dice este hereje? Si solamente es un mequetrefe ¿Sabes que rap se teje? Lo que no sabías es que estás hablando con mi compadre y mi jefe Es tu jefe en este arte Pues va a despedirte antes de contratarte Esto es punto y aparte Hasta en su camisa tiene el nombre para presentarse Tengo el nombre para presentarme porque tengo clase Porque representar las marcas me complace Porque aprendí que antes de ser rapero real Tengo que representar la marca nacional La marca nacional Manos arriba mi gente Que ya se sintió Se va a prender el ambiente Representas marcas eso dice este ojete Pues yo voy a dejarte una para siempre Una para siempre Pero este se cree rey Pero solo es un rapper Demasiado fake Aquí hay orden, aquí hay ley Así que somos el gobierno, te dejamos en la frente El 6, 6, 6 No entendió pues ya ni modo Se siente un rey y le pego con los codos Yo no soy un rey, yo los destrono Yo nací para el pueblo Porque aquí reparto para todos No estás mal, eso es lo que dice Pero con las acciones que hace se contradice ¡Bey Paul! ¡Bey Paul!